Entonces nosotros vamos a comprar para empezar un artefacto por un dólar, vale, cada artefacto como veis por aquí cuesta un dólar ¿Cómo funcionan estos artefactos? Familia, hoy venimos con un nuevo juego NFT, un nuevo proyecto NFT, en este caso de la mano de Ore Hunter Que lo mismo suena porque es un proyecto en el que estuvimos invirtiendo hace tiempo, que ya llegó a su fin Como todos estos proyectos que son del estilo, pero en este caso han sacado un nuevo proyecto bastante interesante Que os voy a estar enseñando en este vídeo ¿Y por qué es tan interesante? Pues lo primero de todo porque es una economía que funciona en base a los jugadores y tiene un precio cerrado ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso contamos con dos assets importantes que son los artefactos y las orbes Y estas orbes solo se van a poder comprar o vender a otros jugadores, no se van a poder comprar un juego ni nada del estilo Lo cual va a hacer que al final todos los jugadores estén comprando y vendiendo en el propio market Todo esto lo vamos a estar viendo en este vídeo porque es un proyecto bastante bastante interesante Y en el que he decidido invertir 250 dólares, yo os voy a estar enseñando la estrategia que voy a seguir Así que vamos con el vídeo Esta es la página web de Saikuru, ¿vale? Su primera versión Este juego que es el que os vengo a hablar hoy Muy importante que os metáis en el grupo de Telegram, ¿vale? Porque por aquí van pasando toda la información de cómo funciona el proyecto y las novedades que van trayendo Es un proyecto de otros anteriores creadores que fueron los creadores de Ore Hunter Que ya sabéis que es un proyecto que murió hace tiempo, alguna gente le sacó profit, otra gente no Pero el caso es que cumplieron con su palabra y al final siempre estuvieron involucrados con la comunidad como va a ser el caso, ¿vale? Entonces una vez entremos en el juego nos vamos a encontrar con esto Para entrar al juego lo único que necesitáis es poner una contraseña numérica para evitar cualquier tipo de problemas de hackeos ni nada del estilo Y luego firmar en Metamask, ¿vale? Muy importante, este juego va a cobrar cero comisiones Solo te cobran comisiones al depositar y al retirar Pero no te cobran una transacción cada vez que compras un artefacto o cada vez que compras un orbe, ¿vale? A partir de aquí, ¿cómo funciona el juego? Es muy sencillo de entender Lo primero que tenemos que saber es que tenemos por una parte los artefactos y por otra parte los orbes Entonces nosotros vamos a comprar para empezar un artefacto que lo podríamos comprar desde aquí por un dólar, ¿vale? Cada artefacto, como veis por aquí, cuesta un dólar ¿Cómo funcionan estos artefactos? Pues básicamente tienen cuatro fases, ¿vale? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta Y para ellos vamos a necesitar orbes, ¿vale? Que podríamos decir que es como el combustible que necesitan para empezar a funcionar y empezar a generar Entonces empezamos con nuestro artefacto, nos ha costado un dólar y nosotros compramos un orbe por cuatro dólares, ¿vale? Es decir, con cinco dólares de inversión ya podemos empezar sin ningún tipo de problema Además en este vídeo voy a estar sorteando 20 artefactos de la mano de los chicos de Saikuru, ¿vale? Así que los que queráis participar me dejáis vuestra wallet por aquí abajo Aunque luego al final también os explicaré un poquito cómo funciona Entonces, a partir de aquí, con cinco dólares de inversión tenemos un artefacto y un orbe Y ponemos a trabajar el artefacto empezando la etapa poniendo el orbe Ahora lo veréis todo plasmado en la pantalla Por lo tanto, cuando acabe esta primera etapa Que para saber los tiempos que duran, pues aquí tenéis cuándo va a finalizar Pero bueno, para que os hagáis una idea, dependiendo de la rareza Pues tardaría la primera fase entre 12 y 16 horas Cuando acabe esta primera fase nos van a dar un orbe, ¿vale? Es decir, el orbe que hemos puesto nos lo dan de vuelta Lo que este orbe lo vamos a tener que vender ¿Por qué? Porque de esta forma se crea fluctuación en el mercado Básicamente nosotros solo vamos a poder poner los orbes a funcionar los que hemos comprado nosotros Y los que hemos generado del propio juego Los vamos a tener que vender sí o sí en el mercado Por lo tanto, tenemos que hemos empezado con cinco dólares Generamos con nuestra primera etapa un orbe que vendemos por cuatro dólares Y con esos cuatro dólares nos compramos otro orbe Y seguimos con las siguientes etapas Que son cuatro, ¿vale? En principio, como veis aquí, dependiendo de la rareza Entre 144 horas y 240 horas Vamos a tener completados todos los ciclos De esta forma hemos invertido cinco dólares Y nos van a dar un orbe extra Si nosotros hemos gastado en total, porque hay cuatro etapas Cuatro orbes, nos van a estar devolviendo cinco orbes Por lo tanto, habríamos ganado cuatro dólares Restándole el dólar del artefacto Tres dólares por cada artefacto que completemos En cuanto a lo que son etapas, ¿vale? Muy importante tener esto en cuenta Entonces así funcionaría Ahora os voy a estar enseñando el funcionamiento desde dentro Cómo podéis invertir y demás Pero una cosita muy interesante que debemos saber Es que de lo que es el marketplace, ¿vale? Es decir, de los orbes que compramos a otros jugadores El juego se lleva un 0% de comisiones El juego solo se lleva de comisiones Tanto para marketing, como para equipo, como para demás De lo que sería la compra de artefactos Que cuestan un dólar, ¿vale? Lo cual me parece que está bastante bien Que del marketplace no cojan por ahí tajada Para depositar es muy simple Yo acabo de hacer un par de depósitos Uno de 50 y otro de 100 Simplemente vamos a tener que darle aquí Al botoncito de OK, ¿vale? Para hacer el depósito Y vamos a seleccionar la cantidad que queremos Si queremos invertir 50 dólares Pues le damos por aquí a depositar Le metemos por aquí el OK a la firma en Metamask, ¿vale? Vais a ver por aquí que nos va a cargar ahora Y vamos a seleccionar 50 dólares Que es lo que queremos ingresar en USDT Y lo aprobaríamos desde aquí, ¿vale? Entonces, bueno, así de simple Y luego confirmaríamos la transacción para depositar Y para retirar el funcionamiento sería similar Simplemente pondríamos por aquí la cantidad que queremos retirar Y la retiraríamos Entonces, a partir de aquí Una vez tenemos nuestros artefactos Como tengo yo aquí unos cuantos Los artefactos sí que me los han dado de la mano de Saikuru Lo que he invertido aparte ha sido de mi parte, ¿vale? Así que bueno ¿Qué necesitamos aquí? Pues por ejemplo, este de agua Para empezar es de oro Lo cual quiere decir que va a tardar en producir las etapas Mucho menos que el resto Y vamos a poder generar nuestras ganancias mucho más rápido ¿Y cómo lo ponemos a trabajar? Vamos a trabajar súper simple Como veis por aquí Necesitamos en este caso Lo que es un orbe de tipo tierra o tipo planta No sé cómo se llama Por lo tanto, vamos a irnos al mercado Aquí a los de tipo tierra o tipo planta Y vamos a comprarnos uno por aquí, ¿vale? Nos lo compramos Y como veis aquí nos aparece la notificación de Metamask Pero simplemente lo que tenemos que hacer es firmar Porque es todo on-chain Lo cual quiere decir que no vamos a tener que pagar comisiones Por cada compra que hagamos Lo cual está muy muy bien Entonces, como veis Nos han restado ya los 4 dólares que tenemos de saldo Y le daríamos por aquí Para que comience el artefacto a trabajar Confirmaríamos otra vez la firma Y listo Ya lo tendríamos por aquí trabajando Así de simple Cuando finalice de trabajar esta primera etapa Que en este caso es dentro de 12 horas Simplemente tendríamos que hacer lo mismo Y volveríamos a meter un orbe Para que siguiese trabajando Yo lo que voy a estar haciendo ahora Rápidamente va a ser comprarme todas las orbes Que me hacen falta Y poner todos a trabajar Para que empiecen ya a funcionar Y poco a poco me vayan generando estos orbes Hasta que me den dentro de 4 etapas El orbe extra que va a hacer que me lleve 3 dólares de beneficio Por cada uno de los artefactos que tengo En este caso tengo 20 artefactos Si no me equivoco Por lo tanto sacaría 60 dólares de profit ¿En cuánto tiempo? Pues en este caso Entre 144 horas Y 240 horas Que no es mucho 240 horas Que son los peores Son los de bronce Estamos hablando de que lo estaríamos sacando En ni más ni menos que 10 días O sea que lo máximo Que vamos a tardar en generar Estos 3 dólares Por artefacto de profit Van a ser 10 días Otra cosa muy importante Que intuyo yo del proyecto Y os tengo que decir Este proyecto Al funcionar con el mercado Entre jugadores En el momento que Vaya a dejar de funcionar Intuyo que será Cuando haya mucha gente Dentro del proyecto Que esté generando orbes Y las vaya vendiendo En el marketplace Pero en este caso No haya tantos compradores ¿Vale? Es decir que haya mucha gente Que no reinvierte Sino que quiere salirse Sin embargo Como estamos en una etapa temprana Me parece una muy muy buena opción Porque además al final Al obligarnos a nosotros A vender nuestras orbes Cuando las generamos Y comprar las de otros jugadores Hace que haya mucho movimiento En el mercado Además que el tema del mercado Está muy bien Porque es igualitario ¿Qué quiere decir esto? Que va por orden de llegada Es decir Esta persona de aquí Que está vendiendo los orbes Ha sido la primera Que ha puesto a vender estos orbes Cuando se acabe esta Pues seguirá la segunda Que estará en primera posición De esta forma No hay favoritismos ni nada Sino que va por orden de llegada Por así decirlo En qué posición Se te coloca tu orbe para vender Estaba por aquí Colocando mis artefactos Ya a trabajar Y una cosa importante Que os he comentado antes Y que podemos ver aquí reflejadas Que podemos ver Los que hemos comprado Es decir Los que podemos utilizar En nuestros artefactos Y los que hemos producido En este caso ¿Vale? Estos son los que hemos producido Y en este caso Tendríamos que vender En el marketplace Bueno Me acabo de pillar 10 artefactos más Porque como he invertido bastante Creo que puede estar bastante bien Para ir teniendo más flujo de orbes Y poder ir tradeando En el marketplace Por lo tanto En principio Acabaría con 90 dólares de profit En máximo 10 días ¿Vale? Ya os iré comentando Los avances De lo que voy generando Así que vamos a revelar Todos los que tenemos por aquí Me ha salido uno de bronce Uno de oro Bastante bien Bronce, bronce Otro de oro De plata, de plata De bronce, de bronce Y otro de oro Bueno Creo que ha salido bastante bien Y voy a seguir fuera de cámaras Comprando los orbes Para ponerlos a trabajar Vale chicos Ya estoy acabando Me quedan por aquí Los últimos artefactos Ya para poner a trabajar Y una vez acabe Lo único que tendría que hacer Es esperar al siguiente ciclo Donde ya me van a dar Los orbes que haya producido Los voy a poner a vender Para ir generando ya Esas primeras ganancias Que voy a seguir reinvirtiendo En los mismos artefactos Hasta llegar Hasta el final de sus ciclos Vale, me quedan por aquí 120 UST Por si tardan unas horitas O lo que sea En venderse en el marketplace Yo voy a poder seguir Reinvirtiendo poco a poco Lo cual me va a venir Bastante bien Entonces bueno Por aquí tengo los orbes Todos los que tengo por ahora Trabajando En total son 30 Por lo que acabaría Con 90 dólares de profit En total limpios Dentro de 10 días Como máximo Y podría retirarlos Sin ningún problema De hecho estos que tengo aquí Que he depositado También podría retirarlos Por lo tanto creo que Está bastante bien Para una inversión Que hemos hecho en total Por ahora de 230 dólares 90 dólares de profit Está bastante bien Y también creo que está Bastante equilibrado En este caso ¿Vale? Así que bueno Por ahora ya tenemos Todos los artefactos Por aquí trabajando Como siempre Os dejaré el enlace En la descripción Para que podáis acceder Al proyecto Aquí podéis ver Un par de cositas Que podemos meterle Como el modo noche Para no dejarnos Los ojáis Ni nada del estilo Por aquí tenemos El marketplace Y todo Muy sencillito Muy fácil Para que la gente Lo pueda entender Sin mucha complicación Y aquí tenéis Un poquito Todas las novedades Como funciona el juego Por si queréis verlo Un poquito más a fondo Y cualquier cosilla O cualquier duda Que tengáis La podéis comentar por aquí Y el equipo de Saikuru Os lo va a estar resolviendo Pero espera Que todavía falta el sorteo Cojones Voy a estar sorteando 20 artefactos Cada uno cuesta Un dólar Pero oye Ya es eso que nos llevamos Extra Que vamos a quedarnos Nosotros de beneficio Y lo único que tenéis Que hacer es Por aquí abajo Estar dejándome Un comentario Sobre que os ha parecido El juego Y el vídeo en sí Cualquier cosilla Y también importante Vuestra billetera de metamask Para que el equipo de Saikuru Os pueda mandar Directamente a vosotros En este caso Los artefactos Así que ya sabéis Por aquí abajo Y nada gente Muchas gracias como siempre Por ver el vídeo Espero que os haya encantado Cualquier cosita Me la podéis dejar Por aquí abajo En los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!